En esta combinación vamos a utilizar color negro, que es muy elegante. Trae unas botas de pantarraya negras, pantalón wranglers de tela negro, un cinturón con la vía color oro, el cinturón es negro, camisa negra, trae una tejana negra y unos lentes oscuros. Es muy fácil de combinar en negro y se mira bien. En todos lados que vayas, en el día y en la noche, se mira elegante. Es muy fácil de combinar también. En este video vamos a combinar colores negros. En este outfit vamos a combinar el color negro también, con un toque rojo. Trae unas botas de cocodrilo en color vino oscuro, un pantalón wranglers negro de tela, traigo un cinturón vaquero con hermilla grande, una camisa negra con dibujos rojos y una tejana negra, traigo unos lentes oscuros. Este es un buen, una buena combinación para combinar el negro, que con un toque rojo lo resalta. Y el negro es muy elegante, se mira bien. Para salir al baile, un antro, se mira bien. Esta es una buena combinación para vestir vaquero. El negro siempre es elegante, se mira muy bien, es una buena combinación para salir. Vamos a combinar el color negro, seguimos combinándolo. En esta combinación traemos unas botas de cocodrilo en color azul, traigo un wrangler negro, cinturón negro con blanco y la villa cromada para resaltar en el color negro. Traigo una camisa negra con un toque azul, traigo unos lentes oscuros y una tejana negra. Negro es muy fácil de combinar y poniéndole un toque como las botas azules que combinan con la camisa y el cinturón que tiene blanco, que te ayuda a no quedarte tanto en negro. Eso te hace resaltar y se mira bien. Traigo una tejana negra, lentes oscuros. La camisa es negra pero tiene un toque azul, solo lo hace mirar bien, resalta el color azul en el negro. Esta es una buena combinación y es elegante para salir a un nightclub, a un antro, con los amigos, a una fiesta. Eso se mira bien y es elegante. Fácil de combinar. En esta combinación vamos a utilizar el negro. Traigo unas botas de mantarraya con la punta cuadrada. Negras. Traigo un pantalón wrangler negro de tela. Un cinturón blanco. Una camisa negra que tiene dibujos en color blanco. Traigo una tejana negra, lentes oscuros. Esta es una buena combinación para utilizarla cuando sale uno al club, un antro, a bailar, cotorea con los amigos. El negro es muy elegante, se mira muy bien. Lo pueden usar para fiestas, en bodas, 15 años. Es una buena combinación para vestir vaquero que se mira muy bien y se mira elegante. El cinturón blanco le resalta el negro para que no se quede todo en color negro. Y es un buen outfit que se mira bien para salir. Una buena combinación que pueden utilizar ustedes. El negro es fácil de combinar. Es una muy buena combinación. En esta combinación vamos a utilizar el negro otra vez. Estamos usando un cinturón que tiene amarillo y la vía negra. A mi color oro. Traigo unas botas de cocodrilo en gris oscuro. Un gran gris negro de tela. Traigo una camisa negra que tiene color morado. Para que no sea todo negro. Traigo una tejana negra. Lentes oscuros. Muy elegante esta combinación para salir a un club, a un antro. Fiestas. Para vestir vaquero, se mira bien. Es un color muy elegante. Y una buena combinación usando el negro. Y combinarlo con colores un poco diferentes al negro. Es un buen outfit para salir. Para cuando andan cotorreando con los amigos. Para vestir vaquero. Se mira bien. Se mira elegante. Es un buen outfit que pueden usar para cuando salgan a una fiesta, a un antro, a bailar. Se mira bien. Y aparte es elegante. El color negro siempre ha sido muy elegante. Y aparte es 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 elegante.